Bienvenidos al canal del mago Ishkeriot. Para el día de hoy estaremos aprendiendo las propiedades mágicas de una de las plantas más conocidas y utilizadas en casi todos los lugares. Esta es la llamada lengua de suegra. Espada de San Jorge o lengua de Baco. Esta planta es originaria del continente africano, específicamente del oeste del África tropical hasta Nigeria y al este del Congo. Entre sus principales propiedades o virtudes, tenemos. Estando en la sala o en las habitaciones puede transformar el CO2, aumentando la inmunidad y la recuperación en casos de resfriados u otras enfermedades respiratorias. La raíz de esta planta es utilizada en casos de estrés, para normalizar las situaciones que exigen cambio en la vida, igual que aumenta la eficiencia. También es una planta utilizada para tratamientos contra el cáncer, solo debemos tomar en consideración que es una planta amarga, como la múcura, petivelia. Puedes consumir la lengua de suegra a través de una infusión, que se prepara con 10 centímetros de una de sus hojas reposada en un litro de agua durante 30 minutos, y tomar una taza cada 4 horas por 9 días. Se debe tomar en consideración que esta planta no debe consumirse en exceso, ni por muchos días, igual la preparación siempre debe quedar diluida y beber solo media taza será suficiente. Evitar su consumo en mujeres embarazadas. Uno de los usos más comunes de esta planta en la magia siempre se ha vinculado a sus capacidades protectoras, por lo que se acostumbra sembrar en las entradas de las casas o jardines, por eso es ampliamente recomendada tenerla lo más cercano a la entrada del hogar. Pero sus usos como protectora van más allá de las malas energías de los habitantes del hogar, esta también protege de las pesadillas, y prohíbe que pasen entidades negativas al dormitorio, si se mantienen en él. La espada de San Jorge también es utilizada para sanar a los enfermos, por lo que se acostumbraba en África rodear a los enfermos con varias de estas plantas. En algunos rituales de la magia, principalmente aquellos que se vinculan al trabajo con los elementales o fuerzas de las plantas, los círculos de protección e invocación se trazan con la sansevieria. Si se toman dos espadas de San Jorge, y se amaran en forma de cruz con una cinta roja es colocada detrás de la puerta de entrada para cortar todos los daños. También es colocada debajo del colchón para cortar los malos sueños. En baños amargos es utilizada para cortar daños de brujería, enfermedades y situaciones pasadas que el paciente no pueda cortar. A la actualidad considero que es una planta que no puede faltar en nuestros hogares. Oración a la lengua de suegra. Oh, espada de San Jorge, planta valiente y fuerte en esta oración te llamo, con devoción en mi corazón verte, tus hojas afiladas y firmes, como espadas en guardia, me inspiran a luchar con coraje y avanzar en la batalla. Tú, protectora de los hogares y defensora incansable, bendice mi morada y mantén a raya lo inestable. Con tus poderes de purificación y protección, ahuyenta cualquier negatividad y mala intención. Infunde en mí tu fortaleza y determinación, para enfrentar desafíos y superar la adversidad con decisión. Que tus hojas en espada me brinden valor y audacia, mientras navego por la vida, encontrando mi propia senda. Recuerda dejar tu like y suscribirte si quieres aprender más sobre el maravilloso reino de las plantas y muchos otros temas más.